Hola, doctora Rosario López-Bancé, junto con el doctor Jesús Pérez Hernández constituimos un grupo de investigación. Estamos adscritos a la unidad de medicina experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM y llevamos a cabo estudios sobre la miliásis experimental. Fundamentalmente, nuestros estudios han estado dirigidos a una glicoproteína presente en el parásito protozoario entamibestrolítica causante de esta enfermedad en el animal. Esta glicoproteína tiene cierta especificidad por la galactosa y por lo tanto se considera una lectina, la lectina Gal-Gal-Nac. Nuestros estudios han dado como fruto numerosas publicaciones e inclusive el otorgamiento de una patente. Entre los estudios que hemos llevado a cabo se encuentran la expresión y distribución de esta lectina del parásito en la superficie de los trofosoítos de la variedad virulenta. El análisis se ha llevado a cabo con respecto a los trofosoítos de la variedad no virulenta. También hemos llevado a cabo estudios del componente de glicosilación presente en glicoproteínas de superficie de los trofosoítos recién recuperados de las lesiones producidas en animales experimentales. Actualmente estamos llevando a cabo un estudio para ver si esta lectina en superficie del parásito tiene una función adicional a la propia de la lectina. Es decir, parece ser que también se une de manera específica a un receptor de señalización que está presente en la superficie de células de origen hepático. A futuro nos gustaría llevar a cabo estudios relativos a otras patologías como el cáncer y sobre todo al análisis de los procesos de glicosilación que tienen relación con esta patología.